La presidenta municipal de Utompe Blanco, Jensuny Martínez Hernández, asistió la mañana de este lunes a la supervisión de puesta de luminarias en el fraccionamiento Flamingo II, donde se da un paso más al cumplimiento de brindar servicios públicos de calidad. En este sentido, la alcaldesa capitalina puntualizó que el Ayuntamiento de la Transformación inicie el año trabajando fuerte en las demandas más sentidas de la ciudadanía, cumpliendo a las y los otonenses, como lo ha hecho desde el inicio de la presente administración del Ayuntamiento otonense. Informó que este lunes iniciaron los trabajos para ponerse luminarias LED nuevas en 17 calles con la inversión aproximada de 120 mil pesos, con lo que se apoya de manera directa la seguridad de las familias que podrán transitar en las tardes y noches con mayor tranquilidad, teniendo también una mejor imagen en la colonia. Flamingos II o segunda etapa, una inversión de 120 mil pesos, ya con estas se cubren los dos Flamingos. Para que quede claro, hay luminarias que requieren del cableado, entonces en Flamingos primera etapa, lo estamos trabajando todavía, todavía no se terminan los trabajos, no nos esperamos. El miércoles. ¿Esta cuándo la terminamos? Todo el miércoles. Todo el miércoles, porque el miércoles nos vamos a otra colonia. A otra colonia, así es. Entonces, ¿dónde vamos a estar el miércoles que vamos? Calderitas. Vamos a estar en Calderitas, el miércoles vamos a estar primero Dios en Calderitas, Dios nos permite llegar al día miércoles y poder iluminar una parte de Calderitas. Ya estamos programando, tenemos toda una programación, todavía tenemos alrededor de cuántas colonias? Pues nuevamente entre 40 colonias que nos faltan. Más o menos nos faltan 40 colonias. De las 147 colonias, hemos atendido alrededor de 100 colonias. Punto Lizoque cerró el 2022 con la puesta de cimientos firmes hacia la construcción de un municipio diferente a través de la atención de aproximadamente 100 de las 147 colonias cetumaleñas, en donde los pagos de los impuestos se ven reflejados en servicios públicos dignos y de calidad que todas y todos los soternenses queremos. Yenzuni Martínez señaló que junto al alumbrado público están realizando limpieza de áreas verdes en la zona de atención y este miércoles concluirán los trabajos de luminarias en Flamingo 2 para avanzar a la comunidad de Calderitas y atender de igual forma esta necesidad tan sentida, coadyuvando de esta forma a esta localidad que recibe visitantes todos los días. Para Notivisión, Leonardo Hernández.